En el Perú van a desaparecer, legalmente, fuerza popular del fujimorismo, acción popular, van a desaparecer, renovación popular, perdón. Un saludo desde Berlín, Alemania. Un saludo para todos ustedes. Gracias, buenas tardes. ¿Qué es lo que? Compañera Marisa, ya han entrado dos compañeras. Nos faltarían Norberto y Sonia. Ya han entrado. Yo creo que podemos dar comienzo a esta reunión, a esta ponencia que se llevará a cabo a través de nuestro ya conocido compatriota Roberto Alvarado Rubiños. Pero antes que nada, quisiera, como siempre le hemos venido haciendo, sobre todo presentar a nuestros secretarios más importantes, que veo que se han unido también. Entre ellos está nuestro coordinador nacional en España, Milton Valverde. Y se encuentra en estos momentos también nuestro representante en Europa, el señor Simeón Quispe. Está nuestra compañera Mariela Quintanilla, que es la secretaria del Comité aquí en Barcelona. Y por lo tanto, quisiera, por favor, que cada uno de ellos nos dieran unas cuantas palabritas, como mínimo de un minutito, por favor. Para luego hacer la presentación del señor Roberto Alvarado, para que comience su ponencia. Gracias. Mariela, empezamos por ti, por favor. Vale. Ante todo, muy buenas tardes, compatriotas, compañeros de Perú Libre y también los compatriotas que no son de Perú Libre. Damos la bienvenida a nuestro compañero, el doctor Roberto Alvarado Rubiños, para que nos esclarezca todo este tema que está pasando en nuestro país, todo este acontecer, ¿no? Y espero que sea de mucho agrado y, pues, tengamos y que nos saque de nuestras dudas todo lo que tenemos, ¿no? Bienvenido, doctor Roberto Alvarado Rubiños. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Gracias. Compañero Simeón, ¿podría decirnos algo, por favor? Buenas tardes, estimados compatriotas, hermanos, compañeros. Un saludo desde Berlín, un saludo, vamos a llamarlo así, revolucionario. Muchas gracias por la invitación que me hicieron llegar para tomar parte de esta reunión, en esta reunión virtual. Y del mismo modo también saludarles a todos ustedes y felicitarles porque siempre están organizando este tipo de charlas virtuales. A pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de la distancia, no han caído en la desactividad, vamos a llamarlo así. Y ya que está aquí presente el comunicador social incansable Wilmer Domínguez, un saludo en especial para él. Gracias, compañero Simeón, gracias por sus palabras. Pues ahora viene nuestro representante o nuestro coordinador nacional aquí en España, Nilton Valverde Sánchez. Nilton, por favor, tus palabras. ¿No se te escuchan? ¿Ahora? Sí. Buenas. Compañeras de Barcelona, felicitarles por el trabajo que vienen haciendo. Felicitar a los... A los... A los compatriotas, Roberto y al compatriota Wilmer, que han jugado un rol importante en la campaña. Hay que reconocerlo y nada, compañeros, me quedo escuchándoles. Hay que aprovechar la presencia y la bondad de estos compatriotas a ver qué nos dicen y vamos matizando ideas. Muchas gracias. Gracias, gracias, Nilton. Bueno, ya que también dentro de nosotros se encuentra un comunicador que es Wilmer Domínguez y que hemos tenido también la oportunidad de conocerlo, quisiera que él también nos dijera unas cuantas palabritas de un minuto y luego ya sin más y más comenzaremos la ponencia. Por favor, adelante, Wilmer. Es un gusto saludarles. Muchísimas gracias, doctor Roberto, por aceptar la invitación agresiva con todos estos hermanos del extranjero. Es un gusto, un honor para mí acompañarles en esta importantísima disertación del doctor Roberto Rubiños. Muchísimas gracias y aquí estamos para poder coordinar acciones y poder divulgar este importantísimo acontecimiento. Gracias, Wilmer. Bueno, no es la primera vez que nuestro compatriota Roberto va a... o tenemos nosotros el honor de recibirlo. Ya en otras oportunidades también él nos ha expuesto, él ha sido ya conferencista nuestro. Pero para aquellas personas que aún no le conocen, voy a hacer mención de quién es el compatriota. Bueno, él es peruano natural de Ancash, Payasca. Él desarrolló sus estudios universitarios en economía y también en derecho y ciencias políticas en Trujillo. Él es un luchador social nato, ¿no? Desde hace casi 50 años, dedicado al servicio del pueblo peruano y también por sus necesidades. Asesor institucional político, director radial del programa Páginas Libres y en YouTube, donde la noticia se hace idea con un pensamiento libre. Considerado como un politólogo con participación y reconocimiento del derecho político. Nuestro ponente tiene una trayectoria de trabajo en movimientos sociales y el estudio de nuestra realidad peruana. Bienvenido sea compañero Roberto Alvarado Rubiños y le vamos a dar pase para que comience su ponencia. Un aplauso para él. Muchas gracias por una generosa presentación y reitero mi saludo y mi abrazo a todos ustedes y de modo particular a mi buen amigo Wilmer Domínguez, con quien comparto estas vicisitudes de la comunicación alternativa. Es para mí un alto honor dirigirme a tan selecto auditorio virtual de hombres y mujeres que se baten día a día en la búsqueda de la verdad y convertir esos pensamientos en acciones que permitan transformar nuestra patria y el mundo. Voy a tratar de hacer una propuesta muy esquemática, enriquecida luego por vuestras preguntas, a fin de que esta conferencia pueda tener la vivacidad y pueda tener al mismo tiempo no solo las tareas que acometer en estos próximos días. Debo empezar diciéndoles que hay una convulsión en el mundo. El mundo está convulsionado. No solamente Naciones Unidas lo dicen, sino lo dicen los propios centros de investigación, de monitoreo y control del Imperio Norteamericano y la Unión Europea, incluido por cierto China y Rusia, desde su propia óptica. El mundo está convulsionado por una crisis energética que tiene dos variantes, el combustible y la energía eléctrica. Ustedes en Europa lo viven palmariamente. Dos, hay una crisis alimentaria, crisis alimentaria que se expresa en el consumo a consumir, pero a la vez que se expresa en el insumo fundamental que es el fertilizante. Y tenemos también una crisis financiera a partir del hecho de que la economía está en desequilibrio, está en descalabro, como vamos a ver más adelante. Y esto trae gravísimas consecuencias de orden individual, personal, psicológico, que se expresa, por ejemplo, en las últimas matanzas. No de hace meses, no de hace semanas, sino de hace pocos días, matanzas continuas en el Estado norteamericano, donde supuestamente hay la más alta seguridad, hay la satisfacción de libertad. Hay perturbaciones que expresan que este mundo ya no da más. Y que esto en el plano económico-político se expresa como una crisis política, donde los de abajo ya no soportamos vivir en las mismas condiciones que hemos venido viviendo y pedimos que esto cese, que esto cambie, que necesitamos, necesitamos sosiego, necesitamos curar nuestras heridas, necesitamos, por último, hasta un entierro digno. Lo ocurrido hace poco en la frontera del enclave español en África, cuando 23 migrantes intentaron pasar la reja y las declaraciones de Pedro Sánchez de decir que se ha actuado conforme a ley expresan la descomposición humana de estos gobernantes. Como decenas mueren en búsqueda de un mundo mejor, cientos quedan heridos y un gobernante declara de este modo. Amigos y amigas, estamos viendo que en el campo económico, estos últimos días, la caída del euro por debajo del dólar causó escalofríos en los gobernantes europeos. Inmediatamente, la Unión Europea tuvo que ponerse en movimiento y el Banco Central trazar políticas para salvar su moneda. Y ahí se recién se dio cuenta de toda la artimaña, de todo el mecanismo que había impulsado Norteamérica a Estados Unidos para meterlos en una guerra donde van a perder, como voy a demostrar más adelante. Mientras que el coloso del norte que tiene los pies de barro porque un mueveaje lo va a derrumbar. Diría aquel hombre que luchó en 1905 en Rusia en su lecho, cuando se deja el primer cañonazo de la tormenta popular, tendremos que decir, por fin ha llegado la hora. Estados Unidos vive su más grave crisis económica. Su inflación ha llegado a 9.1 y está obligando a los intereses bancarios para contener esa demanda que impulsa la inflación. Pero Estados Unidos tiene un problema, tiene crisis alimentaria. Estados Unidos tiene en este momento una situación de falta alimentaria. ha tenido malas cosechas como lo ha tenido Brasil. Y la crisis alimentaria se ha profundizado con la guerra Rusia-Ucrania. En ese contexto, Estados Unidos tiene un desquilio terrible que hoy en día republicanos y demócratas están mirando cómo controlar el armamento. Escuchen bien, queridos amigos y amigas. En Estados Unidos hay 300 millones de armas en poder de los ciudadanos. Voy a repetirles. Tomen nota. En Estados Unidos hay 300 millones de armas en propiedad de los ciudadanos. Porque en Estados Unidos basta tener mayoría de edad, licencia de conducir, a usted le venden un arma como vender una hamburguesa. Si en Estados Unidos hay un descontrol, una sociedad narcotizada, una sociedad en un desequilibrio emocional enorme, sería realmente una matanza, realmente significaría una situación de descalabro. En ese contexto, Estados Unidos tiene que enfrentar esta crisis, que no es una crisis individual psicológica, sino una descomposición de su establishment. ¿Qué pasaría si en esta crisis, amigos, donde el euro cae, donde el dólar se encuentra en bancarrota o una inflación desmesurada, las sanciones aplicadas a Rusia generan una respuesta radical, lo que significa que va a cortarse el suministro del gas. lo que hizo Dinamarca fue una verdadera grosería decir que ellos no dependen de Rusia. ¿Qué cosa hizo Rusia? Cortó la cuota de Dinamarca vía el gasoducto alemán. ¿Ustedes creen que el gobierno alemán le va a entregar a los daneses gas en contra de su pueblo? Jamás. Y ustedes saben que hoy se vive el verano en Europa, hoy hay sofocante calor, informa Reuters que hay 360 muertos por el calor. Pero ustedes comprenderán que cuando venga el invierno y sin gas, sin electricidad, la cosa será espantosa. Por eso es que incluido Alemania han empezado a comprar el gas ruso en rublos y el rublo respecto al dólar ha comenzado a revaluarse aceleradamente. 160 rublos eran necesarios para comprar un dólar. Hoy son 78. Quiere decir que se ha recuperado en más del 50%. La política de querer asfixiar a Rusia ha fracasado. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos apoyar una política guerrerista rusa? ¿Cómo podemos apoyar una invasión que había en Ucrania? Zelensky a qué se había comprometido? ¿Qué ocurría en el país que en este momento se victimiza? Zelensky y la cúpula nazi, fascista, criminal de Kiev habían dispuesto que Ucrania se convierta en una base militar donde había laboratorios biológicos y se preparaba a instalar una base atómica para tener capacidad de golpear Moscú en contados minutos. Esa es la esencia del problema. Hubieron negociaciones en Bielorrusia lo cual el gobierno de Zelensky las votó a la borra y luego iniciada la guerra hizo su pantomima de querer negociar y por orden norteamericana no negoció. Dos, en Ucrania en la región de Donbass hay una avísenle que el audio está cerrado. Su micrófono se ha parado. Pero si no escuchan ahora Mercedita avísale escucha ahora sí ahora sí ustedes saben estamos con los chicos del control ¿no? A mí me interrumpen el programa todos los días yo manejo tres teléfonos incluido un fijo tenemos que intentarnos. Decía entonces que en este momento el intento de poder controlar Rusia desde Ucrania ha sido desbaratado y que la región de Donbass tiene repúblicas que han declarado su independencia y se van a un previsito para leccionarse ¿qué cosa ha dicho en este momento ya Estados Unidos? ¿qué cosa ha dicho Europa? Que Rusia se quede con una presión pero que ahí pare la cosa porque las consecuencias son gravísimas estamos en julio ubíquense ustedes en noviembre diciembre ¿qué pasa con Europa sin gas? y van a ver que la crisis va a ser espantosa pero eso tiene repercusiones en América Latina y muchas repercusiones porque la paralización o el menguamiento de la locomotora del mundo que es China ha determinado que baje la demanda del petróleo y el petróleo ha bajado de 108 dólares a 97 y esta locomotora China ya no está captando el cobre con la misma avidez y eso ha golpeado la economía también peruana pero fundamentalmente chilena y ha comenzado el peso chileno a caer vertiginosamente el Banco de Chile ha tenido que intervenir con 25 mil millones de dólares de un solo golpe el gobierno para parar la especulación porque está ligada al mismo tiempo al plebiscito por la constitución que se ha aprobado que la mafia chilena la derecha chilena quiere boicotearlo en ese contexto amigos el problema alimentario y de fertilizantes en nuestro país es un problema que tenemos que enfrentarlo decididamente y que el gobierno de Pedro Castillo no lo quiere enfrentar nosotros tenemos amigos fofatos tenemos gas para la uria tenemos nitratos tenemos fertilizantes para reírnos del mundo y exportar y se está mintiendo porque ese gas perdón ese fosfato se ha concesionado por 3 millones de dólares riqueza que vale miles de millones y quieren que el gobierno construya una planta para vendernos nuestro propio fosfato entonces amigos la crisis alimentaria la crisis de fertilizantes que nos agobian puede ser resuelta políticamente cuál es la coyuntura para entrar ya al tema peruano que está viviendo el país coyuntura es momento circunstancia cómo se presenta si yo quiero describir la realidad peruana y digo análisis de la realidad tendré que hacer una visión histórica tendría que hacer una visión de las contradicciones etcétera pero la coyuntura es el momento y cuál es el momento que vive en este en este instante el país una derecha que está en una situación sumamente delicada donde todo su plan le ha fallado por ejemplo la derecha ha probado constituir dos cámaras un parlamento de diputados y senadores la vica manera y ha alzado un batán para tirárselo a Pedro Castillo y le ha caído en los callos ha salido aullando cómo hace para que usted cree una bicameralidad y cree una cámara de senadores tiene que tener una modificatoria constitucional que requiere 87 votos y no ha alcanzado sino 70 y tantos consecuentemente la constitución ordena que en ese caso tiene que ir a referéndum que será el pueblo el que decir después de hacer toda su maniobra y voy a ser grosero si así lo entienden pero creo ser exacto estos imbéciles y sus asesores recién se han dado cuenta de que se han puesto la soga en el cuello ¿saben lo que ustedes significa? que esta banda criminal lleve a referéndum esa propuesta el pueblo los repudiaría y ha salido Patricia Suárez totalmente desencajada pero con la maniobra y el cirismo que tiene desde la época de la ratería de comunicores cuando robaron junto a Castañeda los 30 millones ha dicho que van a reconsiderar para que se siga discutiendo ¿cómo? que no dijeron que ya lo aprobaron que no dijeron que ya el pueblo los apoya tienen terror ante el referéndum ese es un aspecto un segundo aspecto que tenemos que ver es ¿cómo es que esta derecha ha sacado a un criminal a un ratero prontoriado un asaltante a mano armada no una vez según un asaltante a mano armada en distintas circunstancias y finalmente preso y condenado a un ladrón que las propias fuerzas aéreas peruanas lo expulsaron y lo deshonraron públicamente y ahí está el vídeo Samir Villaverde hoy es el héroe hoy es el empresario hoy puede salvar al país pregunta ¿tiene este sujeto algún elemento fundamental clave para traerse abajo del gobierno de Pedro Castillo? no si lo hubiese tenido hace rato lo hubiese entregado ¿qué ha declarado su abogado este sujeto Rodríguez que ha pedido cadena perpetua a los ronderos ha dicho que hay en esos audios información de otros funcionarios ¿se dan cuenta? sin embargo Samir Villaverde en libertad se está paseando todos los canales bajo la consigna Pedro Castillo es líder de una organización criminal y grita cual chavetero si tú me vas a matar yo voy a declarar no te tengo miedo propio de un bandolero de barrio ¿cuál es la clave según ellos y que han comenzado en simbiosis en apoyo de un lado y de otro y ahí está Vilcatoma la abogada muy famosa por ampararse en Condorito en los debates congresales Jenny Vilcatoma dice que hay fraude y que el Poder Judicial le va a dar la razón pero al mismo tiempo sale Samir Villaverde y dice que él tiene pruebas de que el doctor Jorge Luis Salas Arena se reunió con Bruno Pacheco con Samir Villaverde y con Vladimir Mesa eso es una estupidez eso ya fue investigado eso ya fue archivado por la Fiscalía y en el Perú existe una norma que prohíbe doble investigación sobre un mismo punto sobre un mismo tema si un mismo supuesto delito o falta pero acá la mafia sigue gritando en los periódicos en las radios en las televisoras eso sobre eso quieren hacer una cosa que pueda crear crisis y eso no funciona al contrario les ha creado crisis a ellos fíjense ustedes en el Perú van a desaparecer legalmente fuerza popular del fujimorismo acción popular van a desaparecer renovación popular perdón Perú de Perú se me va el nombre y va a desaparecer un partido nuevo nuevo Perú dice no es nuevo Perú se me va el nombre bueno de Luna Gales exactamente desaparecen porque no han logrado acreditar candidaturas en las provincias y las regiones que manda la ley y consecuentemente pierden su inscripción electoral van a estar como el APRA el APRA siendo un partido organizado ustedes creen que ha podido hasta hoy inscribirse no se ha inscrito porque no puede contar con las firmas se dan cuenta ¿qué va a pasar? tenemos en marcha el control de acusación y pasa a juicio oral Keiko Fujimori ya se separó del marido para que el marido como tiene impedimento de salir del país se largue al estilo del suegro y se lleve la plata y luego se cargue a las hijas y ella a lo mejor al mejor estilo delincuencial cargue el burro con ese liderazgo ustedes creen que puede reconstruir una fuerza como sueño entonces ese es el gran drama que tiene ¿y qué han dicho? todos al unísono Jorge Salas Arenas es un delincuente como tal no garantiza los resultados de las elecciones regionales y municipales donde van a ser barridos este grupo esta tienda política de un sujeto donde ya corren en este momento incluido televisión noticias de que estaría ligado al narcotráfico y que un fiscal de Miami lo está investigando Alianza para el Progreso de César Acuña en este momento ha entrado en crisis ha renunciado Gladys Echahís un exfiscal de filo a Prista y el propio hermano de César Acuña Peral eso expresa esta descomposición y obviamente Acuña ni siquiera logró votos al interno de su partido para ser elegido pese a ser único candidato la mayoría votó en contra y su descalabro se viene porque en estas elecciones regionales y locales va a sufrir un colapso en ese marco amigos en ese marco obviamente en esa crisis su desesperación es enorme porque se viene el discurso del 28 y quiero recordarles algo Pedro Castillo dijo habrá novedades aquí no se necesita ser revolucionario no se necesita ser izquierdista para hacer un cambio aquí no se necesita ni siquiera ir al congreso aquí el gobierno por decreto puede hacer cosas fundamentales Pedro Castillo no quiere hacer los cambios porque por ejemplo si yo quiero resolver el problema que en este momento está bloqueado en el congreso cual es la ley sobre la pesquería donde la comisión de producción por tres votos impide que consumamos pescado quiere bloquear la pesca artesanal Pedro Castillo con un decreto supremo lo pudo haber hecho hace un año no lo hace porque los grupos de poder lo opresionan entonces amigos ante esa poca voluntad nosotros esperamos que el 28 diga algunas cosas que no son realmente cambios sustantivos pero que va a tumbar a la derecha va a tumbarle algunos planes en esta crisis amigos ha habido un hecho que si merece ser mencionado ha ferecido el dictador el genocida el ladrón el veodo Francisco Pancho Morales Bermúdez un hombre condenado por la corte suprema el tribunal supremo de Roma a carena perpetua un hombre que se presentó a proceso un hombre pedido en Argentina por haber secuestrado haber liquidado a ciudadanos peruanos argentinos italianos en el plan cóndor sabe lo que ha hecho Pedro Castillo Pedro Castillo le ha reconocido su labor de recuperar la democracia y le ha rendido honores y ha declarado feriado el día de ayer lo que refleja a donde va Pedro Castillo bien socialmente lo ocurrido bajo el supuesto de que había un secuestro de periodistas ha generado una respuesta de las rondas y una movilización nacional esta patraña empieza a caer y en ese marco el incumplimiento de las actas habidas con el sector de transportes ha motivado un nuevo paro se viene un paro los días 18 y 19 o sea estamos hablando de mañana exigiendo que se cumpla lo que se ha aprobado mediante decreto porque usted puede firmar mil actas pero si eso no tiene sustento legal simplemente eso se va a incumplir en la locura de querer aprobar la bicameralidad elegir el defensor del pueblo pese a que hay una sentencia perdón hay una medida cautelar de un juzgado constitucional para que se suspende esa elección del defensor del pueblo María del Carmen Alba se zurró sobre eso y han pretendido elegir el defensor del pueblo y han aprobado la bicameralidad como ya les expliqué les ha caído el batán en los pies en los callos porque tienen que ir a referéndum y se han corrido ya no quieren aprobar pero pretende María del Carmen aprobar algunos proyectos y por lo tanto después de haber postergado aquello que debió haber terminado congresalmente el 14 de junio lo postergó hasta el día viernes lo postergó más de un mes ilegalmente estuvo más de un mes como presidente del congreso y tratando de aprobar este tipo de normas de la bicameralidad defensor del pueblo y otras sin embargo amigos esta mujer no tiene cura ha ampliado con su mayoría la facultad del congreso mediante su comisión permanente de seguir legislando hasta el día 21 del presente a pocos días ya del discurso presidencial y de nuevo consejo directivo del congreso donde probablemente ni siquiera logren ellos el control total de la mesa hay un hecho así que quiero dedicarme un par de minutos el gas el congreso envió un proyecto timogratamente pero castillo no quiso dar el decreto cambió a guido bellido y al ministro de energía y minas de ese tiempo en el momento que negociaba con camisea y ha esperado que el congreso resuelve el asunto el congreso ha distorsionado el proyecto y no quiere que se masifique el gas solamente quiere que se le otorre el gas a los hogares mas pobres y a las microempresas y lo que el año 2012 debíamos de tener mas de 3 millones de conexiones el 2012 hace 10 años y gracias a la criminalidad de Ollantumal y Narinereya no se hizo y la empresa Calidad pretextando que es difícil las conexiones ocurre que no se busca masificar el gas para seguir exportando de aquí sale a 53 centavos la unidad térmica británica Milón que es una bolsa con la que se mide eso se va a medio dólar y a centavos más y en el Golfo de México se vende 30 veces más y en el Golfo de Asia se vende a 38 veces más ese robo se sigue manteniendo amigos y amigas se ha bloqueado la posibilidad de masificación del gas y recuerden ustedes que hace algunas semanas cuando Aníbal Torres planteó la conversión de las unidades móviles a gas natural comenzaron a gritar aquí existe un ignorante con alguna charretera un congresista de apellido Anderson que anda eructando el hombre no sé si es porque traga mucho o deja de comer pero un eructo no es un pensamiento será un sonido y ¿saben lo que dijo? dijo de que no era técnico de que no hay un estudio que de repente Aníbal Torres puede proponer autos eléctricos con esa burla quiso ocultar su intención de que no usemos nuestro gas queridos amigos sin habla es asesor de transportes veintitantos años yo asesoro transportes y asesoro los fondos de cobertura de accidentes que son los reemplazos de los aseguradores y años vienen los propios transportistas con su propio peculio haciendo conversión de sus unidades móviles sin necesidad del gobierno y eso está avanzando y hoy el gobierno tiene que disponer una partida para ayudar a financiar y posibilitar de que se masifique el gas porque el congreso ya les dije acaba de aprobar el proyecto 679 donde dice que solamente será para los mas pobrecitos y para algunas pequeñas y microempresas y como lo va a llevar ya no habrá cañerías ya no habrá conductos lo tratará de hacer mediante bono para favorecer el robo bien cerremos esa parte vayamos ya a lo que va a significar una posibilidad de este cambio de esta crisis es lo que tenemos que hacer ante esta crisis política donde ya no resistimos los de arriba no tienen la posibilidad de tener nuevas formas nuevos modos que nos contienen y están desesperados su política de golpismo del punto de vista militar es relativa américa latina vive un cambio lo ha habido en colombia es histórico no solo para colombia sino para américa latina y el mundo lo que viene en brasil con la victoria de lula va a consolidar ya les dije hace algunos minutos boric pretende ser boicoteado y ha salido arremetido con todo miren ustedes bien lo que significa 25 mil millones de dólares y se van a dar cuenta que ha bloqueado esa ola alcista del dólar lo ha bloqueado qué hacer frente a esto por ejemplo se ha dado una medida económica que me parece saludable se ha rebajado el impuesto general a las ventas del 18% al 8% para el sector turístico donde implican hospedajes restaurantes y otras empresas lo que va a posibilitar mover el turismo en el Perú va a posibilitar que se pueda facturar porque se pagan menos impuestos y ya no hay ilusión va a posibilitar que haya mayor capacidad de captar mano de obra porque el turismo fundamentalmente es humano los hoteles no se mueven por computadora los restaurantes no cocinan con robots peor aún pues nuestra comida nuestro arte culinario tienden nuestros cocineros y nuestras mujeres realmente manjares para el mundo tenemos una riqueza enorme primera medida segundo ¿qué tenemos que hacer frente a este hecho? ¿cuál es la salida? viene según Alencastre ministro de agricultura y riego viene la olla ¿qué hacer? hay que apoyar la agricultura familiar recuerden amigos que de cada de cada 10 productos 6 vienen de la zona alto andina yo y en la crisis alimentaria nos damos que hay que defender el medio ambiente y la agricultura fíjense los criminales los demonios están aquí amigos no lo vayan a buscar ustedes bajo tierra ¿qué quisieron hacer? quisieron destruir el valle del tambo que da que comer para dar paso a tía María recuerdan hay que proteger el medio ambiente hay que procurar agua donde es posible irrigaciones inmediatas donde no siembra y cosecha de agua la tecnología andina es maravillosa a la lluvia la retiene en andenes y esa agua va fluyendo tenemos que llevarle el fertilizante como ya se aprobó la ayuda ya se entregó guano de la isla se va a entregar uria y a mediano plazo tenemos que revisar ese contrato de los olfatos de Bayobra al mismo tiempo tenemos que hacer posible no lo que dice doña Dina Buruarte esta mujer anda como astronauta esta mujer anda defendiendo comida de licor como que si fuera del país cuando es producto traído y envasado y transgénico comprarle al agricultor andino para los programas sociales es increíble amigos que aquí se importe papa siendo la cuna de la papa siendo el país que salvó a la humanidad y particularmente a Europa de la hambruna con la papa teniendo la capacidad de hacer de la papa más de 62 potajes aparte de tener la penicilina más integral del mundo como el tocox que es antibiótico y tiene calcio tenemos que garantizarle al campesinado a las comunidades altoandinas como a las comunidades amazónicas sus derechos territoriales que no los invadan sus cabeceras de cuenca sus ríos sus lagunas amigos y amigas necesitamos eso como terreno inmediato y ya les dije la necesidad de masificar el gas al mismo tiempo necesitamos aquello que tanto se habla yo quisiera que un día me inviten y hago un paréntesis para conversar que es industria y que es industrialización la gente se llena la boca y no entiende un día les contaré de como desde el algodón y el uso se fabrica hilo y luego se va a los telar y se hace la valleta y se hace esos grandes bordados y se tiñe con esos colores andinos tan preciosos y como eso se puede maquinizar industrializar la industria genera valor agregado y que es valor agregado es la fuerza de trabajo la tecnología que incrementa su valorización a partir de la transformación de ese día ese día hablaremos y vamos a tener la oportunidad de hacerlo entonces amigos necesitamos ir industrializando todo por ejemplo el tokosh el tokosh es la papa que tratada procesada se convierte en harina que en nuestro caso lo difundimos como una harina procesada en molinos de piedra sin energía eléctrica con la fuerza del agua altamente nutritiva antibacteriano y tiene el calcio nosotros necesitamos procesar somos superiores a Europa en conservación de carne Europa creó el jamón si pues pero tiene sal y es nefasto para un gran acá tenemos el charco tenemos como diría el Taita Arguedas una multiplicidad de riqueza de grandeza y de belleza que no tenemos nada que envidiar pero si hubiera amor si hubiera cariño por nosotros mismos si hubiera decisión de este cambio y si hubiera la felicidad de ver a otros felices y no ese endemoniamiento de derrochar con placer mientras otros sufren por eso tenemos que enfrentar el hambre solidariamente necesitamos que esas ollas comunes sean al mismo tiempo centros de alimento centros de concientización que entiendan que tenemos que ser soberanos como fuimos en la época anti o antes de la llegada de Iberia la época precolombina seamos capaces de tener soberanía alimentaria y soberanía alimentaria es diferente a seguridad usted tiene seguridad cuando tiene plata pero su plata no lo va a poder comer tiene soberanía cuando y tenemos 82 pisos ecológicos y acá entran ustedes en internet y van a ver el laboratorio genético de Aymoray y van a ver nuestra grandeza amigos aquí tenemos maíz que produce el doble que produce Estados Unidos aquí tenemos maíz que rinde 16 toneladas por hectárea que es una barbaridad cuyos granos son la mitad de un limón porque no se difunde porque no se prolifera porque hay intereses que impiden siendo cuna del maíz miren México en México la tortilla es base de la alimentación y es maíz aquí tenemos pescado aquí tenemos capacidad de poder alimentarnos porque es que consumimos 13 kilos al año si Japón que no tiene la calidad la cantidad que tenemos consume 42 cojan un lápiz y multipliquen cuánto significaría de miles de toneladas o de millones de toneladas al año de pescado y qué significaría reemplazar el pollo y el maíz duro entonces amigos aquí hay intereses fíjense ustedes la sociedad nacional de pesquería ha reducido el primer trimestre de este año ha reducido la pesca de consumo humano ¿por qué? para favorecer a los polleros aquí se ha hablado meses sobre meses desde el gabinete venido plan marino hasta hoy no hay nada hasta hoy no hay nada amigos y amigos todo esto tiene que ir aparejado con el respeto a nuestros pueblos andinos respeto a sus territorios respeto a las consultas previas respeto contra la violencia y el abandono del estado que no se criminalice su protesta como se quiere hacer con las rondas pero todo esto tiene que tener una orientación de cómo se desarrolla la pequeña agricultura cómo logra captar el mercado combatiendo oligopolios monopolios que controlan el mercado somos un país abandonado cómo es posible que a lo largo de décadas desde que tengo uso de razón nosotros no podamos sembrar trigo y alguien me dijo pero el trigo es de altura mentira hay híbridos en la escuela de conservación de granos del autónomo de México que se puede sembrar orilla y playa del trigo yo personalmente participé de un proyecto hace 40 años en el valle de la Tramarca el grupo Romero lo quebró bajaron los aranceles y lo quebró y no lo dirigía un comunista lo dirigía Cogorno un grupo italiano necesitamos entonces combatir los oligopolios fíjense los oligopolios del pescado el grupo que tiene el control son dos Eudoncio Martínez conocido acá en el Perú como Yuquito que tiene enclaves en el sur y en el norte y el grupo conocido como Braja Brescia y Caperata y les voy a dar un datito que ustedes tienen que saberlo ¿saben quién es su principal asesor? el cabecilla el capitoste de los caviares Baltasar Caravedo Molinario el mismo sujeto que estando en la UDP y en el PUN junto a Vargas Llosa llamaron a una marcha contra el socialismo de la manera que cuando ustedes escuchan a esta gente no son idiotas son gente bajo soborno del imperio en este combate contra los oligopolios tenemos que desarrollar granos tenemos que desarrollar cuenca lechera tenemos que desarrollar grasas yo les pongo un ejemplito que les cuento porque hace poco una delegación de mi programa página libre llegó a mi tierra un chancho en cebada ¿qué significa eso? que come cebada no puede casi caminar se arrastra por la cantidad de grasa que genera su organismo la cebada se convierte en grasa y esa grasa no tiene colesterol malo sino el colesterol bueno ese chancho lo hemos consumido en el ande siglos y ese chancho no es negativo pero no se cultiva ¿por qué? porque se importan grasas transgénicas trans para jodernos el organismo en fin de cuentas necesitamos combatir entonces los oligopolios y esto debe ir acompañado de una lucha contra la corrupción por ejemplo un oligopolio al licor ¿con cuánto sobornó a Keiko Fujimori? más de 4 millones de dólares primero le dio 3 millones 650 mil dólares y luego el marido y otros recogieron 480 mil dólares lucha contra la corrupción incluido ese gobierno de pájaros fruteros nosotros tenemos que pensar que la cosa es pública no es privada consecuentemente pertenece a la nación y al pueblo y tenemos que vigilar que tenga que cumplir su objetivo satisfacer necesidades y sobre todo de los que más sufren de los más agraviados que ese es el papel del Estado ¿cómo podemos hacer esto? reforma tributaria fíjense queridos amigos si ustedes revisan los medios se van a dar cuenta que Pedro Castillo está dando una serie de políticas está por ejemplo sale un bono ya para el problema alimentario de los más mulbenales ha dado varios bonos y están dando políticas para salud luchas contra el cáncer etcétera etcétera pero ¿cómo? ¿por qué? el año 2021 por favor tomen nota esto y averígüenlo en internet se ha captado de impuestos el 81% más quiere decir que tenemos 80% más si usted tenía 10 hoy tiene 18 si usted tenía 100 hoy tiene 180 para gastar ¿se dieron cuenta? entonces amigos eso se ha dado porque Pedro Castillo ingresó y hubo el temor Roque Benavides llegó corriendo a pagar sus impuestos siendo el capitoste de los grupos mineros esa reforma tributaria tiene que sintetizarse en que más pagan los que más ganan que paguen los derechos mineros no es impuesto derecho minero las regalías son por lo que sacan de mineral miren en esta región La Libertad se llevan 43 toneladas de oro 43 mil kilos de oro no queda un céntimo de regalías la MMG que está en la zona de las Bambas de la comunidad de Fuera Bamba estaba exonerada de impuesto a la renta acá Barri, Mitzquichilca y Anacocha pagan la tercera parte de lo que pago yo de lo que paga una tienda el impuesto a la renta es del 30% ellos pagan el 10% por los famosos contratos ley el propio Fondo Monetario Internacional la propia organización de cooperación y desarrollo económico han dicho que como mínimo se paga el 15% y de ahí para adelante entonces amigos ¿qué ocurre? ¿ocurre qué? si nosotros hacemos una reforma tributaria vamos a tener financiamiento de programa social vamos a tener el dinero que necesitamos de lo contrario vamos a siempre decir ¿de dónde? un punto chiquito Chile tiene pensión básica universal ¿qué significa? que usted no necesita acreditar nada yo tengo 65 años y como yo tengo 65 años basta mi DNI el Estado automáticamente me genera una pensión aquí ha habido un proyecto que lo planteó un congresista de acción popular y ha pedido Yola Yoni Lescano lo tomó en su plan de gobierno y luego se ha hecho el muro del tonto esa pensión básica universal que en este momento en Chile estaba un promedio de 930 soles peruanos aquí la propuesta empezó por 512 porque era el 12% de la unidad impositiva tributaria hoy ha subido aquí la pregunta es ¿hay recursos para eso? sobran dos lo más importante esta gente que recibe la pensión básica universal lo va a gastar acá no lo va a sacar afuera por lo tanto va a mover la economía dos esas compras están sujetas al IGB el Estado va a tener ingresos no se quiere amigos acá hay una política criminal recursos no sobran alguien me preguntó una vez y me dijo Roberto ¿pero tú crees que lo que estás diciendo tenga sustento? sí te voy a dar cifras nuestro PBI nuestro producto bruto interno no tomando en cuenta lo que se roban en pesca negra en minerales no tomando en cuenta lo que no se declara por la informalidad legalmente está establecido que es 220 mil millones de dólares eso es igual a 800 mil millones de soles ¿perfecto? si nosotros cobramos lo que debemos de cobrar nuestro PBI nuestro impuesto subiría más del 30% si usted tiene un presupuesto que es la cuarta parte del PBI porque nuestro presupuesto es 193 con suplementario 200 mil millones de soles si usted gana más del 30% más se imagina qué significaría 60 mil millones de soles más en presupuesto para cubrir todo pero mientras nos preguntan de dónde va a salir la plata se hacen los jodos y lo que han hecho con reactiva de entregarle 60 mil millones de soles al empresariado mientras que la pequeña y pico empresa la marginaron y hoy han dado una ampliatoria para 3 años más y finalmente les anuncio no lo van a pagar porque es parte del robo entonces amigos necesitamos que en esa reforma tributaria se tenga que incidir que esa captación sea colocada a los sectores más sensibles en qué alimento vestido educación salud vivienda esa pensión universal es una tarea urgente miren amigos yo quisiera ir cerrando la cosa con un dato que ustedes casi no lo van a creer Roberto Alvarado trabaja en una empresa demanda la empresa luego de largos años gana el juicio y la empresa se niega a pagar y tiene que seguir un proceso de ejecución se pasan 7 o 8 años yo conozco un caso que ha llegado hasta los 10 años de una mujer que tiene 83 años ¿saben qué dice la ley que dio Fujimori? que debe pagarse el 2% anual por esas acreencias laborales quiere decir que después de haber trabajado hasta los 70 años yo tengo que cobrar 100 mil soles cada año me pagan 2 mil soles de intereses pero si yo presto por razones de salud dinero al banco yo presto póngale 50 mil soles el banco por año por año me cobra a mí 30 mil soles como mínimo a lo largo de 10 años yo por 50 mil soles tendré que haber pagado ¿cuánto? 300 mil soles de intereses ¿y cuánto me pagarían a lo largo de 10 años a mí por intereses? 20 mil soles eso es legal en el Perú y eso los jueces no dicen nada eso los políticos no dicen nada ese es un acto criminal 2 Roberto Alvarado para poder cobrar su acreencia laboral desarrolla un proceso viene la sentencia y la empresa sigue haciendo recursos llega hasta la Suprema dilatan años hay una ley que dice que tiene que ejecutarse no lo ejecutan no lo ejecutan policías empresas generalotes que se tiran la plata entonces amigos estamos ante un estado criminal y la única manera es que esto cambie ¿y cómo va a cambiar? con acción nuestra ¿solitaria? ¿individual? no tenemos que organizarnos y tenemos que organizarnos de tal manera que esta organización permita objetivos ¿a dónde vamos? una dirección consecuente y no cobarde timorata una dirección donde hombres y mujeres estén dispuestos como dijo el gran César Vallejo al sacrificio de uno mismo porque es tocado con un programa claro nitio sin mucho tecnicismo pero con amplitud con apertura de corazón abierto y con decisión y puño fuerte esa organización política no puede ser una organización política ideológica donde yo soy socialista yo soy comunista yo soy neoliberal yo soy reformista no, no, no unámonos por objetivos nacionales por amor a la patria y sobre todo por amor a nuestro pueblo que nos necesita hagamos ese esfuerzo rompamos con el clientelaje hoy estoy con el gobierno mañana con el otro gobierno no, así no es la cosa seamos capaces de mantenernos porque en fin de cuentas ¿qué nos llevamos de este mundo? ¿nuestro dinero? ¿nuestra casa? ¿nuestro carro? si algún día escuchen bien lo que les digo y esto se los cuento a mis hijos y a mis amigos si algún día alguien nos recuerda viviremos el día que no se recuerden que no tengan en cuenta lo que fuimos seríamos hombres o mujeres muertos ¿qué dicha más grande sería aquello que no recuerden? y que algo hicimos porque esto cambia en concreto en este momento necesitamos traerle abajo la ley de ley que es hasta constitución delincuencial del año 93 que es la constitución fujimorista y plantear una constitución que reconozca garantice los derechos naturales los derechos fundamentales los derechos de la madre tierra los derechos de nuestro pueblo el camino es uno solo si reconstituimos la constitución del 93 será transitoriamente hasta convocar hacia una constitución que consolide los más avanzados de esa constitución y desarrollo pero la constitución del 79 que va a traer abajo la constitución del 93 va a posibilitar aplicar el artículo 307 ¿cuál es? que queda totalmente abolido desconocido los actos usurpatorios y quienes han ejecutado tendrán que ser sometidos a la justicia y enrumbar hacia una constitución que reconozca nuestra multiplicidad de culturas que sea una constitución multicultural que reconozca nuestra equidad y nuestra diferencia que afirme la nación que reconozca los derechos fundamentales y los derechos de la madre tierra y que propenda nuestro desarrollo autosostenido para lograr soberanía para lograr defensa territorial contra el saqueo la contaminación recuperar nuestros recursos como el gasto cobrar nuestros tributos tener un presupuesto al servicio del pueblo y ir deshaciéndonos de ese lastre llamado de vida externa sancionar a los corruptos y buscar enrumbarnos por las alameas de la justicia y la libertad muchas gracias muchísimas gracias gracias ¡Gracias!